ese compromiso. Por lo que al encontrarse satisfechos los dos únicos presupuestos legales establecidos para el efecto, se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de cuatro años, que se le estableció anteriormente en ese lapso, en el auto de primera instancia del 6 de marzo del 2023, que fue integralmente confirmado por el ACO en el 19 de julio del 2023, con ocasión de este proceso, donde tiene actualmente acumuladas las penas impuestas en los tres fallos parciales transicionales ejecutoriados atrás referidos, término que empezará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que recobre la libertad. Precisando que el precedente horizontal, en casos como el que nos ocupa, es decir, frente a postulados que no se encuentran gozando de la libertad por sustitución de medidas de aseguramiento con fundamento en el artículo 18 de la ley 975 y están privados de la libertad, es fijar el descuento del término libertad a prueba a partir del día siguiente al que recorren la libertad, como quiera que sólo podrá descontarse válidamente mismo cuando se materialice la misma, a diferencia de los postulados que se encuentran gozando de libertad por sustitución de medidas de aseguramiento privativa a la libertad cuando se establece el mismo, por lo que no se acceda a la pretensión de la defensa en el sentido de que se establezca, en el caso de Mancuso Gómez el mismo, que el mismo se descontará a partir de la ejecutoria de este aula. Ahora bien, atendiendo que Salvatore Mancuso Gómez identificado con la cédula de Ciudad Nueva número 6.892.624 de Montilla, Córdoba Doctora Beatriz, ¿me precisa hacer la cédula de su representado? Sí, señora magistrada, desea hacer la cédula. Pues, actualmente, el Senado de la Libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá, COBOC, la picota se librará ante el señor director de ese establecimiento boleta de libertad a prueba a favor de este, adjuntando copia de esta decisión para su conocimiento y fines pertinentes, la que se remitirá vía correo electrónico a la oficina de asesor a fugir y traer este cenar a través del correo